En realidad mi sensación es la muerte de X cantidad de personas, sin importar la nacionalidad, el credo, etc. El manejo de la terminología, perdón que estoy ante un medio, es erróneo en muchísimos casos. Y en el caso que me ocupa a mí, que es el estudio del Medio Oriente, hay un uso poco cuidado, y tendrá que ver con los tiempos, y también que no hay gente formada, se hacen comentarios capciosos y demás. Pienso en que en el día a día de millones de franceses y de parisinos que conviven con contradicciones como toda sociedad, esto hace mucho mal. Es cierto que este atentado, los que lo llevan, la cuestión material, son personas de Medio Oriente y son personas que practican, no se dicen, musulmanes. Eso es una parte de la cuestión. Porque esto lleva, como llevó el 11 de septiembre, a la islamofobia, que eso es muy peligroso. De aquí al racismo, en ese discurso hay un paso. Si nosotros desmenuzamos las noticias, también murió un policía que era de origen del Medio Oriente, también un muchacho que trabajaba en un supermercado judío de París. Esto nos da otra lectura. Porque la gente en París conviven, los musulmanes, los judíos, que hay muchos, los cristianos y los ateos, en sus distintas variables. Independientemente o conjuntamente con la cuestión política que hemos visto a líderes de todo el mundo, de dudosa defensa de la vida, en algunos es muy notorio, que estaban repudiando el hecho. Entonces, hay una sociedad francesa que sufre, hay franceses que sufren, y en ese colectivo de franceses hay distintas acepciones. Y también hay millones y millones y millones de musulmanes piadosos que creen en su Dios, en sus formas y en su cultura. Acá aparece el mote de Islam, cuando un cristiano, un católico, un protestante, un ortodoxo, comete hechos de barbarie. Nadie dice, el católico mexicano masacró a estos estudiantes. Sí, seguramente era un católico mexicano. Entonces, es el tema donde el apelativo de lo religioso es para denostarle. Árabe tiene que ver con una lengua. Hay otra gente que tiene un pasaporte de Arabia como Estado. Esto no quiere decir mecánicamente que todos los egipcios que son árabes son musulmanes. Hay mucha gente, millones de personas, que son de religión musulmana y no viven en los países árabes. El caso de Francia es un país europeo, como todos sabemos, donde hay millones de personas de religión musulmana que lo habitan. En su mayoría son de origen árabe. Entonces, esta simplificación lleva a distintas confusiones, porque también la gente convive. Más allá de los Estados y de Sarkozy y de Jean-Marie Le Pen, la gente convive en Francia.